...entre los dos países en la provincia de Tindúf. Hostia, mira lo que te dan la salida del aeropuerto. Protocolo visitante de la República Árabe Saharaui Democrática. Madre de Dios. Un todoterreno de la policía argelina nos escolta hacia afuera del aeropuerto. Pasamos por Tindúf, aunque sin poder parar ahí. Y luego llegamos a un control a las afueras, donde la escolta argelina nos deja y toma relevo un coche de escolta saharaui. Esta es la escolta con la que hemos venido, ¿no? ¿Hasta aquí? El blanco es el polisario. Es prácticamente como una frontera, a partir de la cual se considera zona de los campamentos saharauis, que quedan bajo la autoridad del Frente Polisario, aunque no deja de ser territorio soberano de Argelia, y las autoridades de esta pueden circular por ahí también. Media hora más tarde, y casi una hora y media después de salir del aeropuerto, llegamos por fin al campamento de Smara. Bueno, enchufe con electricidad. Tiene luz y una ventana al exterior. Mira, esto también es interesante. Mirad las matrículas. Tienen sus propias matrículas. Todas las matrículas de aquí tienen SH de Sahara y ahí de fondo amarillo. Después, mira este. Se ven varios Land Rovers de estos antiguos, antiguos. Este viene de un concesionario de Huelva, chaval. Este coche capaz que vino hasta del Sahara de cuando era español todavía. Mirad el coche que llevamos delante. Esa matrícula verde que pone GSH, significa que es del gobierno saharaui. Son dos que tienen que llevar la matrícula de color blanco o de color verde. Mirad, ahora estamos a la entrada de Rabuni. Rabuni es uno de los campamentos. Es como lo que vendría a ser la capital de los campamentos del Sahara. Porque es aquí donde están la mayoría de edificios, instituciones y cosas administrativas. Y bueno, vamos a dar un poco, una vuelta por aquí. Para empezar, mira, aquí hay contenedores de estos, de yo creo que ayuda humanitaria o algo por el estilo. Ah, son contenedores pero los han convertido en algún tipo de oficinas o algo así. El Frente Polisario es una banda terrorista. Sí señorías, el Frente Polisario es un grupo terrorista. 281 víctimas españolas de Gali, cuyas familias llevan años luchando porque se haga justicia. Un grupo terrorista del que nadie se acuerda, pero estos señores han asesinado a 289 españoles. Muchos de los civiles canarios y trabajadores que estaban allí, pues sufrieron atentados por parte del Frente Polisario. Claro, 300 españoles muertos a manos del Frente Polisario, que son pescadores canarios y trabajadores de las minas de fosfato de Bucará, les parecerán poco. El Frente Polisario se dedicó a poner bombas potentes contra estos trabajadores. Ese Brahim Gali ha matado a 300 españoles. Cuando Brahim Gali se hace cargo del Ministerio de Defensa del Frente Polisario, empieza una escalada con ametrallamiento, secuestro, tortura y desapariciones en alta mar contra pesqueros españoles. Las víctimas canarias siguen esperando que se haga justicia. El Polisario ha cambiado mucho, que ha participado al tráfico de armas, de seres humanos, de drogas en todo el Sahel. Tiene que decir la verdad, no se puede continuar con este buenismo y con esta visión de otro mundo. El Sáhara Occidental nunca ha existido. A ver si nos enteramos de una vez. El Sáhara siempre ha formado parte de Marruecos. Es que todo lo demás son absolutas mentiras que se han ido creando. Es decir, la población que había allí, Gran Bereberes, que se mueven de un sitio a otro, son tribus nómadas, así nos enteramos de lo que es, dependían del sultán de Marruecos. En la época de los almohades, de los almorávides, de los mereníes, de todas las dinastías marroquíes, aquello ha sido parte de Marruecos. Entonces eso forma parte históricamente del Gran Marruecos. ¿Os guste o no os guste?